Ruso, yo soy una mujer de palabra, yo soy una chiva de palabra y voy a ir a cantar un pedacito del mundo que... Por si acaso, por si acaso, por si acaso, digo, podía llegar a decir que se olvida, que no lo sabe, que no lo recuerda. Oye, no me lo sé. Una hora entera tenés para estudiarlo. Ok, gracias, Rosa. Sí, así lo lees bien. Por allá te veo en radio. Y si no, te vengo a buscar. Ok, ¿quién es por mí? Te veo. Ok. Yo estoy viendo aquí, en la letra, que hay una parte que dice, tiembla el estadio, casi estalla cuando llegue el gol. Eso no pasó, eso no pasó. Pero bueno, más adelante sí van a tener que ver Fox Sports Radio para que vean cómo pago la apuesta, me tengo que... Si no, aprender que sea como medio karaoke, ¿no? Que me lo pongan ahí, le cantaré una estrafita. En el prompter. Una estrafita chiquitita, obviamente me voy a poner mi playera de las chivas. Bueno, pero no todo es desgracia en mi vida, porque... Hoy tenemos unos súper invitados. Oye, sí. A ver, ¿se ve? ¿se ve? ¿se ve? Sí. No, no, enséñales la pierna. Entera. Toda, enséñaselas toda. Ahí está. Es que tienen que bajar. Que eso es lo que quiero que les enseñes. ¿Qué dice? ¿Qué invitados tenemos el día de hoy? ¡De los Raiders! Vinieron los Raiders, vamos a platicar más adelante con ellos. Y pues que, la verdad estoy muy feliz por eso. O sea, que ya nada me va a quitar esta sonrisa tan grande de que tengo. Ni siquiera que voy a tengo que cantar este himno horrible. Y también viene Diego Venegas. También vamos a hablar de béisbol. Y viene a comentar lo más destacado previo al arranque de temporada de las grandes ligas. Que ya inicia el mismo día de WrestleMania, el 3 de abril. ¡Qué gran día! Que el jugador llegaba temprano a la duela a practicar. Y después se tomaba un ligero descanso para después integrarse al entrenamiento con sus compañeros. Esto ayer que jugaron los Lakers con los Knicks. Él es entrenador ahora de los Knicks. Último también juego de cartón.